4. Saltarse el protocolo podría acarrear consecuencias y esto lo comprendió de la peor forma Victoria Federica, y a quien le hicieron lo impensado a través de sus redes sociales justo cuando pensó que recibiría todo tipo de elogios. 5. Hace unos días transmitió en directo desde su perfil de Instagram para entrar en contacto con sus seguidores, quienes se sorprendieron de verla así en primera persona. Muchos la saludaron, otros incluso hicieron muestras de apoyo a la monarquía y a don Juan Carlos particularmente, pero unos usuarios no tuvieron tanto cariño hacia él. 6. Alguien escribió tu abuelo es un ladrón, y muy. Seguramente la hija de la infanta Elena lo leyó y lo peor de todo es que no podría hacer ningún gesto visible de desaprobación, ya que cientos de personas. 7. Esa es la imagen general que se ha colado en la opinión pública sobre el emérito, quien se vio obligado a marcharse por la puerta trasera tras conocerse los graves escándalos a los que se le vincula. 8. La sobrina del rey Felipe siempre ha mantenido un silencio al respecto al igual que toda su familia, pero en ocasiones simplemente no puede morderse la lengua cuando despotrican de su abuelo. 9. Hace unos días Victoria Federica fue abordada por un grupo de reporteros que querían escucharla hablar sobre él, y ella no pudo aguantar la presión y les dijo en tono irónico una frase sin desperdicio. 10. No se cansan, y seguirán siendo días complicados para la monarquía que lo único que desea es que se termine el asedio mediático sobre todo. 9. Lo que más se ha llegar a la dirección del rey Felipe, ¿no? 10. Lo que más se ha quedado en el rey de los amigos. 11. Lo que más se ha quedado en el rey de los amigos. ¡Suscríbete!